No sé que tú estás Dónde tú estés, es ahí donde quiero estar A pesar del tiempo que pasó Hoy pude entender Y ahora que lo pienso puedo ver Que estás guiándome Y siento tu amor en mi ser No, no, no No sé que tú estarás En cada paso quedaré Dónde tú estés, es ahí donde quiero estar Yo sé que tú estás En cada paso quedaré Dónde tú estés, es ahí donde quiero estar No temerás el terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que anda en la oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez Más mil a tu diestra Más a ti no llegará No llegará No llegará Mil veces caí y me levanté Para comprender Para comprender Tu fuerza en mi corazón Tu fuerza en mi corazón No, 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 no No sé que tú estarás En cada paso quedaré Dónde tú estés, es ahí donde quiero estar Dónde tú estés, es ahí donde quiero estar No temerás el terror nocturno Ni pestilencia que ande en la oscuridad Ni mortandad en medio del día Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti No llegará No llegará No llegará Ni mortandad que ame en medio del día No llegará No sé que tú estarás